El monasterio que da nombre al barrio Y con un poco de imaginación Ver la gran H formada por los pilares Y el arco rebajado del centro Una H de Hispania Que nos recuerda que este monasterio Estaba bajo el patronazgo de los reyes católicos En la fachada hay estatuas talladas por Gil de Siloé El monasterio tiene tres claustros El primero es conocido como el del noviciado Es el más pequeño y su estilo es toscano Tiene dos pisos y 20 arcos en cada uno Los arcos del segundo piso son del tipo escarzano O sea, arcos rebajados El segundo claustro es llamado del silencio o de los difuntos Ya que aquí se enterraban a los frailes Es un poco mayor 19 x 21 metros También tiene dos plantas En la superior Los arcos son polilobulados Las barandillas están ornamentadas A base de yugos y flechas Los símbolos de los reyes católicos La bóveda es de crucería La bóveda es de crucería Desde este segundo claustro se accede a la iglesia Es una joya del gótico flamígero Destaca su gran coro con sillas en nogal De estilo gótico El retablo del altar mayor, de 21 metros de altura Fue pintado por Pedro Berruguete En el año 1494 Consta de cinco tablas que narran la vida de santo Tomás de Aquino La bóveda es de crucería La bóveda es de crucería En el centro del crucero A modo de capilla Se sitúa el sepulcro del infante Don Juan Hijo y heredero de los reyes católicos Que murió a los 19 años El sepulcro fue labrado En 1510 Por Doménico Fancelli Está adornado con las virtudes Alegorías y santos Hay que mencionar también el sepulcro de los Dávila Que fueron los que sufragaron los costes de la obra del monasterio Y ahora pasamos al mayor de los tres claustros El llamado de los reyes católicos Ya que aquí establecieron ellos su residencia de veraneo Es muy grande Tiene 40 arcos en la planta baja Y 56 en la superior Su única decoración Son unas bolas que rodean los arcos En el ala sur se encuentra El aula magna de la desaparecida Universidad de santo Tomás Fue creada a mediados del siglo XVI Y perduró hasta mediados del XIX Aquí se graduó en 1761 El político Gaspar Merchor de Jovellanos En Rana Norte se encuentra El Museo de Arte Oriental Creado por los misioneros domínicos En 1964 El Museo de Arte Oriental 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.